Y he visto una crónica del mundo, la he leído con detalle y me ha entrado angustia. Pero una angustia que nos podéis imaginar. Lo que me preguntaría es a qué público se dirige y qué es lo que pretende este festival a la hora de exhibir este tipo de cines. Es una explicación correcta. La película siempre es peligrosa opinar sobre lo que no se ha visto, pero dando por bueno lo que ahí se cuenta. El arte es algo muy serio y es algo estético. Esto es abyecto. Directamente es abyección. Yo he visto Saló, estaba en aquella época apartidaria absoluta de la película, le aseguro que no pertenezca a esa tropa fascista y a esa tropa censora. Director, guionista, productor, un montón de actores, la estructura directiva del Festival de Cine, los espectadores que además se aplaudieron a la película. ¿Qué está pasando en la civilización? ¿Qué está pasando, no? No, no, vamos a ver, una clientela de esa ya sabemos que existe. Yo espero que el Ministerio de Cultura ha dado. ¿Qué Ministerio del Interior ha dado? Y me llama la atención primero que recordamos que vea lo mismo, ¿no? Es claro, o sea, y la censura, y la democracia, y la derecha. ¿Por qué se lo llevan? Es que esto no es una cuestión de derecha o izquierda, yo creo que es una cuestión de adyección o no adyección, de arte o no arte. Este es su recibo por su marido. Gracias. Y este es mi recibo por su recibo. La única prueba del diablo que yo veo es el deseo de todos de verle actuar.